¡Hola! ¿Cómo anda la banda? ¿Todo bien por ahí? Bueno, me alegro, espero que sí. Acá estamos hoy, hoy, hoy nos vamos a divertir, hoy nos vamos a divertir porque existen muchas formas de hablar y en cada país tiene su manera de hablar y tiene palabras claves las cuales uno no entiende. Bueno, lo que se llama la jerga, la jerga de cada país, ¿no? Exacto, las expresiones, expresiones también, así que y a veces cuando uno llega a otro país hay expresiones que son como podríamos decir que no las entendés o que por ahí decís una cosa vos y quedás mal parado y de eso vamos a estar hablando hoy y vamos porque mucha gente, nuestros amigos que están ahí, hermanos peruanos, nos mandaron 12 palabras 12 palabras, 12 frases y quería que nosotros saquemos el significado sin obviamente ver la respuesta, ¿correcto? Claro, ¿y de dónde sacamos la respuesta? Porque acá, Argentina. Claro, bueno, entonces lo que hicieron es, nos mandaron ahí al mail algunas palabras, algunas frases y nosotros tenemos que adivinar de qué se trata. Igual en el final... Me está acostando con portugués, ¿viste, Ari? Porque estamos aprendiendo portugués y hay 300 amigos, ¿cómo se llama? Falsos amigos, ¿viste? Dice que yo digo vaso y no es un vaso, es el inodoro y cartera y no es la cartera, es la billetera. Claro, bueno, te pueden pasar estas cosas, entonces lo que dijimos es... Pero esto es el mismo idioma. Vamos a divertirnos un rato en este video con frases y con palabras que usan nuestros hermanos peruanos, que las usan para todo. Y a ver si sacamos qué quiere decir cada palabra. Y juguemos con ustedes. Ustedes en los comentarios lo que tienen que hacer es decir si está bien después cuando en el final digamos de qué se trata cada palabra. Porque ahora que estamos armando el video, no tenemos ni idea, pero después para que ustedes sepan, para los otros países también, en el final del video vamos a decir el significado de cada palabra. ¿Correcto? Ok, lo entendí. ¿Qué tenés que hacer? Te suscribís al canal Argentinos Reaccionan y le das clic a la campanita donde dice todos. Te suscribís a Gaby y Ariel te lo muestran, le das clic a la campanita donde dice todos. Y dejas todos los comentarios como este que nos ayudaron para hacer este video. Exacto, siempre los comentarios dejen los videos que quieren que hagamos. Me pareció muy buena y muy buena la idea copada, esta idea copada de buscar palabras y frases de otros países. Después aprendemos cuando vayamos. Claro, porque tenemos que ir, tenemos que viajar, tenemos que ir para allá. Así que bueno. En el Instagram Ariel te lo muestra y Gaby te lo muestra. Ahí nos buscan. Muy bien. Bueno, comenzamos. Vamos a buscar expresiones peruanas, así que atentos peruanos que están mirando este video, porque después en los comentarios me dicen si es exactamente lo que nos dicen que es. Ok, para que me acomodo. Ok, ok, vamos. Primera palabra. La palabra es, ahí figura, en algún lugar va a aparecer. ¿Qué palta? Ah, expresión. ¿Qué palta? ¿Qué palta? ¿Qué es? ¿Qué palta? ¿Qué pasa será? Una palta es una fruta. Una palta. ¿Pero qué palta? Wow, qué palta. ¿Qué palta? ¿Qué será? ¿Qué palta? Arriesgue. Rápido. Que la palta no me gusta nada. Pero ¿qué palta? Te dicen. ¿Qué palta? A mí me da. A mí me da qué falta. ¿Qué palta? No sé. ¿Será qué falta? No, no, no creo, no creo. No sé. A mí me da, ¿qué pasa? Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. La palta así bien, capaz. Qué bueno. Bueno, es difícil que palta. A mí me da qué pasa más. ¿Qué pasa? ¿Qué palta? ¿Qué palta? No sé. Es difícil esta, ¿eh? Es difícil eso. Si no sabemos, no sabemos. ¿Qué falta? Arriesgue una vez más. Bueno. Qué bueno. Qué bueno. Para mí es, ¿qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Pero no es italiano, boludo. ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Puede ser? Respuesta correcta. Vamos a ver. Falta en Perú se refiere al aguacate, pero en esta expresión no necesariamente significa un halago al alimento. Lo más probable es que signifique vergüenza. Vergüenza. Por ejemplo, quizás alguien diga, me da palta pasar frente a mi ex. Me da, ahí sería, me da vergüenza pasar frente a mi ex. Qué palta estar solo en San Valentín. Qué vergüenza estar solo en San Valentín. Es para la comparación de este fruto con una situación vergonzosa. Palta viene del quechua, palita, que significa bulto de carga que se lleva colgando. Bien. ¿Qué palta? Vergüenza. Se aplica como vergüenza. Después lo ponen, sí, está bien, es lo que nosotros nos explicaron, ¿eh? Wow. Bueno, vamos con la segunda palabra. Qué difícil. Segunda palabra. Bueno, a ver. O frase. Piña, pues. Piña. Piña, pues. Piña. Para mí es, se están matando a palos, se están matando a piñas. Piña, piña, de piña, de boxeo. Piña, de fuerza. Entonces, arriesgate, pues. No, pues no. Vos, ¿qué? Para vos, ¿qué? Arriesgate, pues. Arriesgate. Sí. Para mí es, piña, pues. O sea, mirá, allá se están matando a trompadas. Trompadas es nuestro. Bueno, por eso, si nosotros pasamos a lo que a nosotros nos parece. Sí, gracias. Si yo veo a alguien que me dice, piña, pues, me doy vuelta así y busco a alguien que se está peleando. Ya sé, coraje, pues. Alguien que se está peleando. Entonces, coraje. Coraje. Puede ser. A vos te dicen piña, pues, y vos pensás que es coraje, algo. Claro que tengas coraje. A mí me dicen piña. Ponete las pilas. A mí me dicen, ah, como ponete las pilas. Piña. Piña, pues. Me decís, yo me doy vuelta y mirá a ver si se están matando a trompadas. ¿Eh? La respuesta es correcta. A ver. A ver qué dice. A ver, yo la leo. Vamos. Cuando a una persona le ocurre una mala suerte, esta es una forma de decirle que lamentas su desgracia. Por ejemplo. A ver. Me he quedado sin golosinas en el medio de la carretera. Uy, piña, pues. Busca a alguien que te socorra. Claro, es como. Un lamento, una desgracia. Claro, como que te pasó algo. Uy, qué lástima. Acá como sería. Hoy como lástima sería. Uy, qué lástima. Busca a alguien que te socorra. Uy, qué mala suerte también puede ser. Como piña. Uy, piña, pues. Qué mala onda. Mala onda, mala suerte. Después en los comentarios ustedes vayan diciendo si está bien. Diferente. Vamos a la tercera palabra. A ver. Esta es difícil, ¿eh? Ahí van apareciendo. En cualquier lugar van ahí apareciendo. Asumare. No sé si es la pronunciación exacta. Asumare. Ahí apareció. Asumare. Significado. Significado. Asumare. A mí me da como. Mare. Amar. Andaste a un mar. No, a mí me da como algo con la madre. Como la madre. Algo de la madre. Como una puteada. Ah, anda a cagar. No, no. Anda a cagar debe ser. Sí, sí, sí. No, no. Anda, asumare lo mandaste. Bueno, por eso. A la de la madre. A la m de que te... Claro. Asumare. Así como una mala palabra. Sí. Como una frase que abarca como una mala palabra. Un insulto. Podrá ser. Entonces será opción, vos decís. Porque mare... Sí, madre. Asumare. Para mí es madre, mare. Bueno, bueno. O algo así como una abreviación de la palabra. Yo tiro... Andala. Yo digo como algo con la madre. Sí. También voy por ese lado. Respuesta correcta. Para que leo. ¿Cuál será? ¿Qué significa? Asumare. Es la unión de varias palabras. A su y madre. Muy bien. ¡Qué! Y siempre es utilizado para expresar sorpresa. Asumare. Qué grande es este... Ah, como diciendo que... Ah, no. Es sorpresa. No, claro. Es como sorpresa. La expresión es tan popular que es el nombre de una película de comedia con ya dos secuelas. Asumare 2 y 3. Ah, no la vimos. No, no la vimos. Pero asumare entonces sería como algo así como una sorpresa. Qué grande que es el plato de comida. Una cosa así. Qué grande que es el plato. No, no es de grande de tamaño. Qué bueno que está. Bueno. Qué genial. Ok. Claro. Bueno. Asumare. Nada que ver. Vamos. Cuatro. ¡Ja! La cuatro. Aparece, aparece, aparece por algún lado. Y la cuatro dice... Me dejaron misio. Me dejaron misio. ¿Qué te parece que puede ser? Me dejaron misio. Me dejaron solo. Me dejaron solo. Me dejaron abandonado. Me dejaron misio es me abandonaron. No, con el novio. ¿Cómo se dice cuando te deja tu novio? Te deja apagando. No, cuando te deja, como te abandona. ¿Te cortó? Me cortó. Acá en la artesina sería como que me cortó. Me dejaron misio. Nosotros también tenemos tantas expresiones. Sí, nosotros tenemos un montón. Pero eso es para youtubers peruanos. Eso le toca a ustedes, los peruanos. Misio me parece, sí, como plantado. Me dejaron solo también es buena. También. Opción. Plantado. Plantado. Yo digo, me dejaron como que alguien cortó, como que lo abandonaron. Se paró. Que misio parece de misionero. Sí, me dejaron misio. A ver. ¿Respuesta correcta? No sé. ¿Cuál será? A ver, vamos a ver la respuesta. Digo yo. Lea. Y particularmente, en esta época de fin de año, me volveré misio después de diciembre. La frase se utilizaba para expresar que te has quedado sin nada de planta. Y por lo tanto, sin poder salir de fiesta, a menos que te inviten. No, pero no la saqué ni loco. Es como, me dejaron misio, me dejaron sin un mango. Claro. Acá en Argentina me dejaron sin un mango. Estoy seco. Sin un cobre. Yo estoy seco. Yo estoy seco. Claro. Me dejaron misio. Mirá cómo vamos aprendiendo palabras. Bueno. Vamos con... Che, me la voy a anotar. Frase número 5. Y en Perú, sabés cómo vamos a tirar. Vamos a quedar re interesadas. Pero hasta ahora no acertamos una sola. Pero no me acuerdo de ninguna. No acertamos una. Bueno, dale. Dale. Frase o palabra número 5. Vamos. Habla causa. Dice ahí. Habla causa. Ahí figura, ¿eh? Ahí arriba está. Habla causa. Significado. Habla causa. Encima no hay algo como que... Largalo. Largalo. Viste, cuando vos estás por decirme algo, yo te digo, hey, largalo. Dale, largamelo. Entonces la opción tuya es... Largamelo. Largalo. Habla causa para mí es... Habla, sí, decilo. Y claro. Claro, decilo. Bueno, a ver. Lea. Habla causa. ¿Cómo estás? Es una manera de iniciar una conversación ordinariamente y una forma de llamar a ese amigo de confianza. Así como pana, compadre, es similar a decir... Epa, hermano. Epa, hermano. Causa también se puede referir al plato. Causa rellena, que es a base de papas. Bueno, es como un ¿cómo estás? Nada que ver. Hola, ¿cómo estás? No pegamos una. No pegamos, no. Chicos, ni adivinando, vamos a ir a Perú así nosotros, ¿eh? Vamos, vamos a seguir jugando. Entonces jugamos. Viene la palabra número seis o la frase. Frases peruanas. Vamos, hay que pegarle una. A ver, frases peruanas, significado. Vamos a seguir jugando. Y la otra es, habla pe. Habla el pedo. Como habla el cueste. Habla, habla, habla pe. Habla el pedo. Habla el pe. Habla el pe es como habla el pe, para mí. Yo me la juego por... Habla, habla, habla como si habla el pedo. Dice cualquier cosa. No, me parece más como que suena a chilenos. Habla po. ¿Eh? Precisado. Po, po porque viste que los chilenos dicen así. Sí, pero está peru, te tiene que ver con... Que decilo. Es lo mismo que el otro. Para mí. Respuesta correcta. ¿Tengo que leer yo? Sí, leemos, vamos, vamos, sí. Hay sinónimos del pues como el po. ¡Ahí está! Mirá, de Chile, de P. Este P siempre va al final de caberación como vamos al cine, P. Claro, en Chile... Y acá es, vamos al cine, pero. Pero qué. Sí, acá es como el pero. Acá metemos el pero en todos lados. ¿Cuánto cuestan estos tamales? P. ¿Qué pasa? P. Claro, ¿qué pasa, pero? Es complicado de comprender. A ver, córremelo, que no sigo. Pero el principio quizás confunda a los extranjeros. Todas las palabras no están confundiendo. En realidad me estás confundiendo totalmente todas. Pero bueno, me parecía más po como el chileno. Bien. Pero los tenemos más cerquita, por eso que sabemos expresiones chilenas. Vamos con la palabra frase número 7 de nuestros hermanos peruanos. El famoso oe. ¿Cómo oe? Oe, oe. Hay figura, ¿lo ven? Oe. El famoso oe. Oe, 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 oe. No, no me va a decir salchichaco puré. No, eso es el oe, oe, salchichaco puré. No sé, acá no tengo ni para arriesgar. El famoso oe. Yo no, ahí sí que no sé. Ah, debe ser oye. Sí, oe, se olvidaron ahí. No sé. Bueno, arriesgamos. No, no, no se me ocurre. No corra. No se me ocurre nada. No se me ocurre nada. Bueno, yo ya... Oe, oe. Yo ya riegué. ¿Salchichaco puré? No, no, no. ¿Salchichaco puré? No, no sé. A ver, respuesta. Para llamar la atención de alguien, en vez de decirle P, puedes decir oe. Y parece que has nacido en Perú. Ejemplo. Oe, mañana me llevas los libros. No. ¿Libros? Perdón, perdón. Oe, mañana me llevas los libros, P. Oe, ¿qué vas a hacer mañana? Viste que la oye es como lo mismo. O che, el che nuestro. El che. Che. Claro, el che. Es como el che nuestro. Como el che de Argentina, el oe. Oe. Oe es che. Ocho. Ocho. Palabras, frases. Vamos rápido. Palabras, frases, número ocho. De doce, ¿eh? Peruanos, igual pongan en los comentarios. Vamos rápido. Pongan en los comentarios a ver el significado, si está bien o no. Es lo que nos pasaron a nosotros. Bueno. Lo que aclaramos siempre es que primero decimos, nosotros jugamos y después ponemos la respuesta. De la PM. De la puta madre. No. No vale. No se puede. Pero puede ser como una puteada. Esta sí. Esta es como una puteada. La crucecita. A ver. El ruido de no. O el nuevo ruido del ciclín. De la PM. Sí. De la pasada meridiana, de la tarde. No. De la tarde. Es como la hora, vos decís que tiene algo que ver con la hora. Claro, para mí de la hora. Por ejemplo, sería las ocho de la PM. De la tarde. Claro. Para mí es tiempo. Y. Indicando tiempo. Bueno, ¿vos vas por tiempo? Sí. Indicando tiempo. Yo voy por la puteada. Bueno. Porque puede ser, no sabemos. A ver, vamos. No. No se trata de un helado de la tarde. En la puteada, en la puteada. Post Meriden, ¿ves? Es una abregación de dos palabras. Pu. Y mal. ¡Bah! ¡Te lo dije! ¡Vamos! Pará, que estoy leyendo. Metí una, metí una. Y en Perú la usamos para describir algo que estuvo bien chévere. Ah, no es negativo. No, no, no es negativo. Que nos gustó mucho. Esta fiesta estuvo de la PM. Claro. Está bien. Manuel se juega. Se fue de juerga y ayer. La pasó de la PM. Muy bien. Ah, pero para decir como buenas cosas. Claro, como algo bueno. Claro. Como algo bueno. Pero estaba bien la idea mía. Era de... Porque iba por ese lado. Ay, no, para mí no. Era el horario. No, pero gané. Vamos, que metí una. Nueve. ¿Qué Roche? ¿Significado? Roche es un laboratorio de... No, no. De medicamentos. Acá la artística. Sí, porque como papá es médico, yo sé. Para mí, qué Roche es como decir, qué noche pasé. Qué noche espectacular. Qué noche. Parece de Roche. Qué noche. Para mí es qué noche. Ah, no. Qué rollo. Qué quilombo. Qué lío. Ah, qué lío. Qué desastre. ¿Con qué vas? Con esa. Con qué lío, desastre. Y yo voy como qué noche. Qué noche espectacular. Qué noche. La pasamos de 10. Qué noche vivimos anoche. Qué noche la de anoche. Pero Roche. Bueno, pero a ella le dice Roche. No sé, pero no sé. Estoy jugando. A ver, vamos. Roche quiere decir vergüenza. Oh, otra vez vergüenza. Que algo vergonzoso pasó o puede ocurrir. Roche es una palabra francesa que significa roca. Mirá. Y quizás podemos imaginar que uno está en el suelo como una roca de la vergüenza. Es parecido decir, qué pena en Venezuela o qué oso en México. ¡Oso! ¿Ejemplos? Ayer pasé Roche con un pedazo de comida entre los dientes y nadie me dijo nada. Ah, como la... Claro, como que no... Como de vergüenza. Algo vergonzoso. Me dio Roche estar frente a toda la multitud cantando. Claro, vergonzoso. Es como alguien vergonzoso. Me dio vergüenza. Mirá que es el Roche. Eres espeso. Eres espeso. Sos un pesado. Sí, yo también volví. Sos un pesado. Ahí está más parecida a la palabra. Para mí, sos un pesado. Eres espeso. Y sí, si sos espeso, sos heavy. Acá también espeso, espesado. Por ejemplo. Sos espeso. Acá sos pesado también. Hay gente espesa, como mi mamá. ¡No! ¡Mira los videos! ¡No, güey! No, no mira los videos. A ver, Ariel. Entonces, como que... Es claro, está bueno, por lo que es mi mamá. Estás espesa. No, pero nos entiende acá también. Si es eso lo que nosotros estamos diciendo, se entiende. Sí. Entonces, para vos es... Estás espesa. Y como que está densa, viste que... Densa. Pero para vos es, entonces... Sí, densa, espesa. Ok, para mí también es medio pesado. Pesado, pesado. A ver. Pesado. Pinchas pelotas. Pesado. Respuesta correcta. A ver, ¿qué dice? No se trata de tu peso con textura corporal, sino más bien de tu actitud. Ahí está, ¿ves? Si alguien te acusa de espeso en Perú, significa que eres o te estás portando insoportable. ¡Mi mamá! Por ejemplo, una persona, por Remilcosito que no lo veo, que no se cansa de discutir por política y termina dejando de ser invitada a las fiestas, ya cae muy mal. ¿Cómo para aguantarlo? Es tan criticona que ya cae espesa. Ok, pesada, pesada. ¡Vamos! ¡Le pegué una! Dos. Vos dos y yo una. Espesa. No, es la anterior, que no me acuerdo cuál era. No, no sé. Bueno, la once, anteúltima. ¡Uy, dale! Anteúltima, la frase que aparece ahí o palabra tan 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 tan, ya es la hora de... ¡Uh! Del bitute. 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 Ya es la hora del bitute. Ya es la hora... Bitute. Y bitute no me pesará nada. A ver de dónde puede venir el bitute. Ya es la hora del bitute. Ya es la hora de la verienda, del café con leche. Yo voy por esa, ¿eh? Ya es la hora del café con leche. No, es una fiesta. Ya es la hora de la fiesta. Vamos a bitute. ¿Vamos a bitute? Me parece, no sé. Va también por esa es buena. Ya es la hora de la fiesta. A ver, entonces... Ya es la hora de la fiesta. Este yo digo lo de... Ya es la hora de la merienda. Vamos. 11. A ver. Aunque la palabra bitute no se encuentra en el diccionario como el de la Real Academia Española, en Perú significa... Almuerzo. Almuerzo. La frase de arriba, por lo tanto, quiere decir que ha llegado la hora de almorzar. Nada que ver. Es una forma alegre de anunciar que vamos a comer cuando hay mucha hambre y la comida es rica. Ya es la hora del bitute. Bueno, alegre. Son nada fiesta, ¿viste? Nada que ver. Almorzar. Bueno, bueno, algo salvo. El único más o menos parecido fui yo que dije de... Bueno, bueno, pero yo dije algo alegre. Sí, pero no. Del bitute es como decir, bueno, vamos al asado, vamos a la... Ya llegó la hora de... Algo rico, sí. Cuando te invitan a comer algo rico. Bueno. La última. Estar... Ahí está, ¿eh? Estar chihuán. Chihuán, me suena. Estar en pedo. Te tomaste, te tomaste todo. Estar chihuán. Estar chihuán. Chihuán debe ser como... Para mí me suena eso. ¿Estás borracho? Sí. Bueno, borracho, ¿viste? En portugués es de, ¿qué? Goma. Sí, a ver, pero pará. Pero estás empinado. Vos entonces vas por... Encaviado. Vos, sí, sí. Encaviado, borracho. Estar escaviado, borracho. Encuentro algo para ahí, pero... Empinado. Tomado. Ah. Me suena. ¿Escondido? Yo voy por escondido. Me da por escondido. Me da escondido, porque puede ser, chihuán. Estar escondido. Busco otra... Meter algo ahí. Chihuán, chihuán. Bueno. ¿Sí? ¿Borracho? Estar escaviado. Sí, sí. Y yo digo escondido. Y la última. Si tienen más palabras, nos van avisando y nos van a poner. Frases, frases son. Palabras o frases. Porque puede haber palabras también que no sean iguales. Sí, bitutes, claro, como la anterior. A ver, a ver. Respuesta correcta. Este es un gran ejemplo de lo rápido que se adoptan algunas cosas en el lenguaje lo de estar chihuán. A ver. Surgió recientemente por una congresista quien dijo estar sin mucho dinero. A pesar de recibir más de 15.000 soles al mes. Esto causó mucho revuelo a nivel nacional y hasta la tigresa del oriente le dedicó una canción. No la vamos a escuchar chihuán. Si pasas unos días de maravillosa tierra inca y usas estas expresiones o modismos, quizás logres no quedar como un simple turista. También podés leer mi guía. Ay, Dios. Sí, bueno. Chihuán es así y entonces no hay nada que ver a lo que dijimos nosotros. No, nada que ver. Nada que ver. Como que estás sin plata, sin dinero. Estás seco. Sí, sería como la otra anterior que vivimos también. Sí, parecida. Bueno, gente. Bueno, la herrera toda. No, vos dos. Para mí dos. Después vamos a hacer el chequeo. Pero para mí dos y yo una. Tenemos que practicar para ir a Perú. Bueno, pero la pasamos bien y estamos aprendiendo algunas palabras o frases que nos van mandando a ustedes. Y obviamente jugamos con ustedes y por ahí ustedes en los comentarios pongan otras frases, otras palabras. Está muy bien. Y podemos hacer algún vivo en algún momento para estar jugando con la gente del Perú. Así que atentos porque podemos hacer un vivo para estar jugando. Se vienen los vivos de nuevo. ¡Bravo! Vamos con los vivos. Y ahí sí podemos. Hay dos horas despiertos, no. No, no, no. Yo ya la pasé. Hay dos horas vivos, no. No, no. Bueno, gente. Gracias a todos los que están ahí. Es un video para divertirnos un rato, para conocer también otras palabras de otras culturas. Y esta vez elegimos a nuestros hermanos peruanos que tienen frases. Deben quedar un montón de frases. Así que si les parece. Y en México también. Bueno, por eso. Si les parece. Todo el planeta. Tienen más frases, las dejan ahí en los comentarios. Después nosotros las separamos, jugamos. Y después en el final, como hacemos siempre, de estar jugando cada palabra o cada frase, les damos la respuesta correcta. Ok. Bueno, gente. Gracias. Chao. Nos vemos pronto. Chao.